y aquí te dice mantente en el centro fijaros que yo me desvío un poco hacia la derecha si te mantienes no, no hombre no que dices no, no hombre no no hombre no y esta curva me mata mucho porque o me como el interior como me acaba de pasar mandamos el rally a la puta mierda o me voy por fuera o sea no consigo hacerla bien aquí como veis tengo puesto las gomitas por favor porque haces esto puto inútil relax relax bienvenidos a todos a un nuevo video como veis estamos en el último intento ya del rally de Portugal voy a correr con el coche de Auger y si nos venimos a marcadores podremos ver que estoy en el top 10 a dos putas décimas del noveno y me está dando mucha rabia porque sé que puedo con él o sea lo sé si en el rally o sea en el intento en el tercer intento no era adelantado porque he cometido un par de fallos super estúpidos pero o sea lo tenía sé que puedo con él para que le interese esta es la configuración que llevo yo simplemente he estado probando y probando y probando sin tener ni puta idea y con esta es con la que más cómodo me he sentido así que nada vamos a empezar este rally voy a darlo todo pero todo, todo, todo o sea me la voy a jugar a muerte me da igual estamparme a ver el top 10 ya lo tengo creo que asegurado así que tengo que intentar batir al noveno así que me la voy a jugar muy, muy, mucho y si estáis viendo esto supongo que es porque al final lo habré conseguido así que nada vamos a ir a tope vale, pequeño roce con eso no pasa nada la damos de esta curva perfecto vale vale estoy empezando muy bien este rally y ahora me tiene que picar la espalda en serio me cago en la leche esta curva es muy jodida también creo que es una de las pocas veces que la he pasado a tope aquí buscamos mucho el interior así para estar bien encarados en esta curva tercera para traccionar un poco vale, bien pues antes de empezar me he puesto a mirar como iban en el rally en la vida real por así decirlo iba primero Yer segundo con Evil con Hyundai y tercero iba Sordo de momento Sordo si no la caga en la pobre stage lo tiene bastante bien para hacer un podio igual que Oyer a no ser que la caguemos mucho en la pobre stage tiene la victoria bastante bien porque creo que falta solo un tramo y estaba a 18 o 19 segundos de izquierda 7 que no me salía el nombre de este larga no pienses en cortar 30 esta curva esta curva me mata mucho o como veis voy super lento y me como todo el interior o me hablo demasiado y me como el exterior que mal lo he pasado ahí que mal lo he pasado ahí y que mal he trazado hostia ahí me estaba viendo comerme las rocas de fuera cruce 60 izquierda 4 larga se cierra no cortes 30 derecha 6 larga en cruce en izquierda 6 se cierra estoy bastante contento con esa última curva y derecha 8 se cierra 1 60 no esta no es vale voy a decir esta de que se cierra mucho no se cierra pero no demasiado ay 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 hay el muro hay el muro y voy a decir el barranquito ese que se veía afuera que es un barranco pero como no se como lo voy a llamarle le llamo barranquito se cierra 5 muy larga no izquierda 9 se cierra 4 ahí cuando he visto que no perdía el culo me voy a empotrar contra la valla esta curva también es muy de buscar así el interior a muerte para recortar y en esta igual o sea hay que recortar hasta el último centímetro si quiero ganar y esta también da mucho miedo pero esto se pasa así a tope frenas un poco y a tope otra vez de aquí vuelves a frenar un poco se da mucho miedo pero es a tope si quieres ganar una décima te la tienes que jugar a tope ya me da igual comerme un poco la valla de esa roja eso no te rompe el coche así que a tope ya vale me está saliendo muy bien este intento puto bocas porque hablas justamente yo que me está saliendo muy bien para tapar mal árbol venga va que no te desconcentre esto tío permanece dentro en izquierda lo está haciendo muy bien 30 cuidado a tope ya esta es la que se cierra super tarde no mierda otra de las décimas que he perdido ahí a esta curva hay que buscar mucho el interior la puta es que me ha parinado demasiado y al no tener tracción he sido super lento ahí aquí también comiéndonos al saco del interior y este es el final de tramo a tope ya a tope ya madre mía que tiempazo que tiempazo 341 lo mejor que había hecho yo aquí habían sido 345 nos acabamos de poner los sextos tú por favor céntrate y no la cagues es tu último intento lo estás haciendo muy bien aparte hay alguna cagada suelta lo estás haciendo muy bien tío va céntrate por favor no la podemos cagar vale metete esto en la cabeza no la podemos cagar te la has sacado mucho en el primer tramo o sea nos hemos puesto los sextos ahora un poco de relax que esto esto aquí la cosa se pone seria o sea no puedo cagarle tengo que seguir yendo muy rápido o sea no puedo cagarla no puedo ahora si que concentración a tope o sea se cierra 2 corta permanece dentro y derecha 3 y derecha 3 pero o sea ahora me importa más hacer un buen resultado que comentar izquierda 3 corta se abre permanece dentro y derecha 3 corta se abre izquierda 9 40 izquierda 4 corta aquí hay que buscar mucho las punetas interiores en las exteriores si te metes tienes un problema pero la interior te puede ayudar mucho 30 derecha 3 corta en izquierda a fondo se cierra 4 permanece dentro 30 derecha 3 corta y cuidado y esta también hay que frenar un poquito para poder ir bien en esta y hacer así y esta curva de dos curvas le he hecho una estoy yendo muy muy bien en este rally por favor no la acabes buscando el interior de la cuneta ay no ahí me he equivocado con el cambio esto se hace a tope aquí a tope gira y te la juegas dentro frena baja una marcha y a tope otra vez y esta curva es la que más me mata a mi bueno no me ha salido mal esta vez aquí hay que buscar la cuneta interior porque te ayuda muchísimo en esa curva ya que también es de frenar bajar una marcha y a tope otra vez me he visto rebotando contra los espectadores y 12 segundos de penalización o sea me lo veía esta curva también es bastante jodidilla porque es muy larga y es como que son dos curvas diferentes que no es una sola curva redonda para aquí también o frena o esta curva te la comes y aún así y más o menos estoy yendo súper fino por favor céntrate no aquí no me la voy a poner y aquí te dicen permanente en el medio aquí o te vas un poco a la derecha o en el salto te comes las paredes de fuera dos minutos tres ¿dónde estamos? vale estamos los putos séptimos tío de verdad ahora mismo estoy flipando mucho o sea estoy flipando mucho mi objetivo era intentar mejorar alguna décima mi tiempo y ahora no sé por qué de repente me está saliendo todo perfecto así que voy a echar un trago de agua porque me estoy poniendo muy nervioso y ahora mismo entre los nervios la pedazo de luz el tener la ventana cerrada el calor que hace aquí el hablar estoy literalmente seco y ahora por favor concéntrate o sea este tramo a ver la situación especial esta creo que es lo que peor se me da del rale o sea es donde más tiempo pierdo aquí la izquierda tres larga no cortes bajo puente por favor no hagas cagadas estúpidas céntrate tienes muy poco que ganar y mucho que perder vale muy buena curva puede no haber sido perfecta pero para mí eso ha sido una muy buena curva ya me he cagado aquí aquí he perdido alguna décima derecha tres se abre y derecha siete se cierra cinco aquí voy con mentalidad voy a estar en un circuito de carreras larga no cortes en izquierda a fondo no cortes graba izquierda seis se cierra uno no cortes yo no me he abierto demasiado porque me está saliendo un curbón derecha seis frena 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 en horquilla derecha no pienses en cortar se estrecha por favor Vale, frena, frena, frena A tope ya, va, 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 por favor Vale, arriba pone un minuto hecho ahora Eso es lento, pero en otros intentos he sido más lento todavía O sea, dentro de ir lento estoy yendo bastante bien Esta curva es mi nemesio O sea, o la clavo o la cago muchísimo Y parece que en este intento hasta esa curva me sale bien A tope ya, va, 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 tracciona, perfecto Vale No está siendo una especial perfecta, pero para lo que solo ha sido yo Estoy bastante contento con cómo está saliendo, ¿eh? En derecha 6 se cierra 3, larga, no cortes, en izquierda a fondo Vale, aquí buscando bien el interior Perfecto, 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 perfecto Ahora no tengo más de esta curva, ¿vale? Vale, perfecto, sin comerme la curva Vale, creo que me está saliendo bastante, bastante bien, ¿eh? Esto Esta curva no ha sido la mejor precisamente Pero que ha de tiempo 2.16, vale En los otros intentos creo que había hecho 2.18 Nos mantenemos los putos séptimos Venga, va Por favor, último tramo En último tramo no la puedes cagar, tío Por favor Este último tramo es donde es más fácil que la cague Pero es donde no puedo cagarla después de esto O sea, no puedo, simplemente Tienes que centrarte y hacerlo como en el primer intento O sea, en el primer intento No, es que todavía no sé cómo he hecho ese tiempo O sea Haciéndolo yo por libre Pudiendo reiniciar y tal Lo mejor que había hecho creo que eran 3.43 y pico Y he hecho 3.41 en un intento en el que no puedo cagarla Así que venga, va Ahora tampoco la puedes cagar, tío Y esta primera curva sé que me la comeré Así que prefiero perder una décima Que comérmela Vale, bien Por favor, ahora me tiene concentración máxima, de verdad No la puedes cagar, tío Esta curva la suelo cagar Así que en este tramo prefiero perder algunas decimitas Y hacer un tiempo normalito Que jugarme la cagando Sinceramente Demasiado bien me está saliendo el rally No, no, no Error, error, no Céntrate Se está descentrando y la vas a cagar Y eso es un error muy grande A ver, prevé en la primera freno Pensaba que me comía más el interior y que volcaría Joder Venga, va Vamos No podemos Ay, pero ¿qué he hecho aquí? ¿Qué he hecho aquí? No, no, no No estoy yendo nada, nada bien en este rally O sea, en este tramo Se cierra tres Larga No pienses en cortar Treinta Frena, frena, frena Está bien Porque esta idea lo he dicho antes O me como el interior O me paso tres cuerdos Vale, frena ya Vale, en esta curva para frenar Lo suyo es Entre los setos En la parte derecha De repente Ves que aparece una flecha Amarilla En cuanto la ves Frena O sea, no esperar a llegar a la flecha Ni nada así En cuanto se dé la flecha Ay, vale Antes he pasado mejor ¿Eh? Por aquí A tope ya, a tope ya, a tope ya Por favor Vale, esta curva también la he hecho mejor que antes Vale, buscando el interior aquí Perfecto, perfecto Estoy yendo muy bien en este tramo Ahora Porque al principio la hemos llevado bastante Pero bueno, ahora Me estoy centrando bastante Se cierra cinco Muy larga Izquierda nueve Se cierra cuatro No cortes Bueno, va, va Izquierda tres Permanece dentro En derecha cuatro Corta Se abre Cuarenta Vale, esta curva hay que buscar mucho así el interior He buscado mucho el interior Tanto que he sido lento Vale, esta curva es la que os he dicho que Ahora no me la jugaré tanto como antes Ya lo digo No me la jugaré tanto como antes ¡Ja, ja, 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 ja! Y derecha cinco Permanece dentro Micro en la puta Como he pasado por allí Cuidado Olquilla izquierda No cortes Ochenta De verdad que ahora mismo Estoy flipando mucho conmigo mismo ¿Qué estoy haciendo? Derecha dos Cortes Cuarenta Izquierda ocho Freno Se cierra dos Vale, aquí ya me he venido muy arriba Me he venido muy arriba No, el árbol El árbol no En derecha dos Permanece dentro No cortes En izquierda seis Permanece dentro De verdad que ahora mismo estoy muy, muy nervioso O sea, no puedo permitirme ningún solo error Lo estoy haciendo demasiado bien Así que centrate y no la cagues Por favor Es que lo estoy haciendo todo muy bien A ver, como digo, evidentemente no es perfecto Porque si no voy primero es porque no hago perfecto Pero para mí Personualmente Estoy flipando mucho con lo que estoy haciendo Aquí buscándolo bien en el interior Se cierra cuatro En izquierda tres Larga Se abre sobre meta ¿Qué? ¿Mejor el tiempo de antes? No, tres cuarenta y uno también ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Tiempazo que me acabo de sacar! El sexto ¡Madre mía! ¡Qué rally he hecho! O sea, pero si en el intento anterior Que estaba el décimo No sabía cómo lo había hecho ya Estaba súper orgulloso Y me he bajado Doce putos segundos Porque estaba en los tiempos de este O sea, yo tenía un cincuenta y cinco nueve Y he terminado con un cuarenta y tres cuatro Me he bajado doce putos segundos en un intento De verdad Yo ahora mismo estoy flipando Vale que he terminado a veinticuatro segundos del primero Pero Pero, 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 es que No, de verdad Yo estoy flipando muchísimo conmigo mismo Ahora, en serio No me estoy creyendo lo que acabo de hacer O sea, después de no sé cuánto tiempo entrenando O sea, después de prepararme muchísimo este rally Había hecho un tiempo que yo ya estaba flipando Y ahora, de repente En un intento Con la presión de no poder reiniciar Voy y hago esto O sea, de verdad Como ya he dicho no sé cuántas veces Estoy flipando Y espero que os encante este vídeo Porque yo de verdad estoy Súper orgulloso de lo que acabo de hacer Vale, que estoy a veinticuatro segundos del primero Que estoy en Cancún Pero para mí O sea, me acabo de superar por mucho mis expectativas Así que nada, lo he dicho Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que lo apoyéis Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!